Y de vuelta al ámbito local, les contamos que el entrenador de judo de la SUAI, Lissandro Pietro, hizo un balance de la participación de su delegación en el ranking nacional que se realizó en Guayaquil. Participamos este fin de semana último en el ranking nacional, donde se efectuaron buena cantidad de combates y se cumplieron los objetivos propuestos para el evento, donde tuvimos dos primeros lugares, dos medias de oro con Brian Quesada en más de 90 kilogramos prejuvenil. Y Mateo Prado en 66 kilogramos juvenil, una medalla de plata con Pamela Brugilén en 40 kilogramos femenino prejuvenil. El resultado que esperábamos luego de mucho tiempo, luego de un año de ausencia en la participación, entonces creo que es un buen resultado. Tuvieron la mayoría de provincias, casi todas, con muchos atletas, entonces era una participación sobresaliente. Esperamos participar en el Panamericano, en el Sudamericano y con vistas obviamente a Juegos Nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!